La mejor sensación que tuve en mi vida fue esa. La satisfacción personal de lograr lo que siempre soñaste. Dos viejos amigos. Una ciudad. El torneo más emocionante del mundo. Yo quería ganarlo y... No podía dejar pasar esa oportunidad. Dos triunfos históricos. Yo decidí aislarme totalmente de todo. Antes de quedarme en la habitación prefería salir a caminar. Quería ir a la habitación para poderme encerrar. Siempre estaba pensando en el objetivo ese de poder ganar Rolanga Rossi. Hice todo ese sistema para que todo me llevara a ganar el torneo. Sentía como que era ese año. Perfect Day. Y esta es la copa. La copa que tonto quería. Nosotros quedamos inmortalizados allá arriba. Próximamente. Se me abrió. Menos mal que sabemos resultados. Tengo que escuchar a tantas pavadas. 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 Gracias.